Podría ser que perdiese la razón, loco de verdad, ¿o es mi obsesión? Soy un buen hombre, o soy un loco, solo hay un paso entre un hombre bueno y uno mago. ¡Sí! Y así la cumbre volveré a pisar, tendré de nuevo la visión, andar el mundo hasta cualquier conflicto, y así llevará el fin de misión. Tengo que reconstruir lo que los sueños no han dispersado, lo que me he empedazado, que no queremos seguir combatiendo cualquier engaño. Cumpliré mi obra y no dará más daño. Y un día, yo te pido continuar, aunque ya no pueda más, haz que pueda más, continuar. ¡Bravo! 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 Amén.